21 a 42 horas 1 de mayo del 2019 voy a hacer este vídeo para que tratar de enseñarles a ustedes los anillos de fuego si esta es la depresión que hablo yo esta es una depresión verdad ahí va parte de aquí y llega a méxico quiero que vean esto quiero darles el enfoque que yo doy que yo tengo miren aquí está la depresión y se ve clarito que se mete en vallarta ahí se convierte en la sierra madre oriental ven sigan el curso aquí se baja y es el caribe lo que les decía aquí está la depresión si la ven bien pero esa serranía se viene por todo centroamérica o sea esto es el primer anillo que es muy grande por eso es que es sísmico todo esto es sierra junto con esta depresión lo que está abajo de esta depresión es lava lo que está arriba de este efecto le llamo yo efecto tortilla porque se infla la tierra está creciendo y se está haciendo más alta y por aquí abajo de todo méxico pasa un río de lava si por donde va la manita ven aquí está todo centroamérica ahora con sudamérica pues ahí se ve bien claro toda esta estos los andes peruanos todo si así ahí va ahí va ese es el primer anillo ahorita les hago otro